No, allí está, allá, mira. ¿Qué? Por el otro lado se vinieron ellos. Yo diciendo que atrás venía Atilio y adelante salió. Y es que se fueron por la otra calle, ¿verdad? Tramposo, se fueron. Allá va. ¿Y aquí dónde dejamos otra calle? Por aquí. Aquí lo puedes dejar. Bajo el vídeo, voy a preguntar si se puede aquí. ¿Lo puedo dejar aquí? Ahí ando. ¿Se puede dejar acá? Sí. Sí, como solo un ratito. Si me dicen lo que lo quites, lo quites. Adelante se vinieron. Yo diciendo que atrás venían. Bueno, amigos, ahorita vamos a hacer la entrega oficial aquí con doña Ángela. Bien, amigos, ahí vienen todos los regalos para doña Ángela. Miren, aquí está Atilio. Mira, yo diciendo de que vos atrás venías. Y aquí adelante saliste. Ajá, como ya se sabe las rutas y todo, miren. Le queda bien por allá. Entonces vamos a ir a ver si está doña Ángela. Y no estaba. No, aquí pasa ella. Pues hoy vamos a hacer la entrega oficial de todos estos muebles. Miren, amigos. Y como yo les había mencionado de que así como estuvo en el inicio aquí, Atilio, pues iba a estar en el final. De hecho, ellos también se unieron aquí a colaborar y ya van a ver las cosas que traemos. Uh, está oscuro, pero aquí es donde se queda doña Ángela. Bueno, yo llegado a la reunión. Buenas. Buenas. Aquí se le llama Menzón. Aquí está, ve. Aquí venimos. Buenas. ¿Se acuerda que le dije que iba a volver? Sí. Me acuerdo, pero voy a prestar unas cilas para ti. Pues mire, gracias a Dios, doña Ángela. Por ahí me le mandan unos regalos a usted. Ajá. Vienen unos regalos de parte de Angelita Morales. Ajá. Tiene su mismo nombre. Ajá. También se unió Alfredo Larín. Le mandó unos regalos. Y a Atilio. Ajá. Ajá, el muchacho que me trajo aquí a conocerla a usted. Entonces nosotros ahorita vamos a hacer la entrega de todas las cosas que le traemos, doña Ángela. Bueno, van a jalar todos los muchachos. Eh, bastante. Vaya, mire. Vaya. Mira esta mesa, doña Ángela. Ah, bueno. Aquí vengas. Mira esta mesita, está bonita como para que... Para comer. Ajá, para que haga el cafecito ahí encima, mire. O para que coloque cositas de comer ahí abajo. Bajo. Ajá. Pues ahorita le voy a decir todas las cosas que vienen y quién se lo manda. Miren lo que le trae. ¿Se acuerda que usted dijo de que podía tener una refrigeradora? Sí. Mire. Vaya. Esa viene de parte de la amiga que le dio que se llame igual que usted. Ajá. Mire, ese regalo es de Atilio, el muchacho que me trajo a conocerla. Ahí. Miren, amigos, el regalo de Atilio. Qué bonito, mire. También, muy bonito y yo. Jeje. Qué bonito está el regalo de Atilio. Miren, eso viene de parte de Alfredo Larín. Ya le voy a mencionar a él. Ah. Voy a esperar que le traigan todo, amigos. Y ya luego le voy a mencionar qué es lo que le trae cada quien. Encima de la red. Ahí está. Eso es todo, ¿verdad? Híjole. Vaya, le llenamos. Le llenamos acá. Ya no cujo. Híjole. Ventilador. Ahí está. Cuántas cosas, mire. Pues mira, ahorita le voy a hacer mención qué es lo que le manda cada quien. Porque lograron traer todo, ¿verdad? Sí, sí. Vaya, mira. Eso se lo trae él. Vaya, se lo ven. Vaya, niña, yo le regalo esto. Yo sé que se lo necesita mucho. Yo sé que yo voy a hacer mucho. Sí. Y con todo el cariño le regalo esto, ¿sí? A él no me lo vea. Exacto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El regalo el regalo de Atilio. Vaya, aquí tenemos una cocina, mire, es de horno. Esta viene de parte de Alfredo Larín, el hermano. Ajá. Ya ve que hasta él se unió, mire. Vaya, lo hice. Él le manda esta cocina, le manda la cama. Sí, sí. El ventilador. Vaya, mire, doña Ángela, esto se lo manda. Aquí tenemos una refrigeradora, la mesita, una licuadora y este trastero, mire. Basta. Aquí tenemos este trastero. Ahí se lo envía Angelita Morales. Ah, bueno, yo me la doy chica, la mesita, mire. Yo no le voy a pagar, pero es para mi idiota. Me lo pago conmigo. Entonces, ahorita vamos a ver, doña Ángela, a ver si le caben las cosas. Comenzamos. Vaya, amigos, aquí está la habitación que alquila doña Ángela. Tenemos como meta ordenar este cuarto y dejárselo ya con todos los regalos que ustedes han enviado. Pues esta cama es prestada. Esta la vamos a sacar y vamos a traer la que envió Alfredo Larín. Aquí le cabe el mueble, mira, el que le dio a Tilio. Acá, sí, fíjate que van a caber las cosas. Por ahí la cocina, la mesita, el trastero. Sí, sí va a caber todo. Allá viene. Que nos ayuden a sacar. Sí va a caber. Sí va a caber. Sí. Ya vi, ya calcule el espacio. Entonces, lo que hay que hacer es sacar la cama primero. Vale. Ese se la habían prestado, ¿verdad? Ajá. Ah, le van a ayudar ellas a sacar. Vaya. Entonces, prepárense, amigos, porque ya vamos a ver cómo queda ya ordenadito todo. Ajá, sí. Qué bonito cuántos regalos le logramos traer aquí a doña Ángela. Gracias a Dios, todo lo que habíamos solicitado, pues, se le logró traer aquí a ella. Es que todo tenía en el suelo. Todo tenía en el suelo, ¿verdad? Todo tenía en el suelo. Ay, yo me voy a quitar de ocho. No, de esto. De esto. Esa era la cocina que tenia. No se cae el café. No se cae el café. Aquí. Ya casi, ya casi. Aquí están más personas ayudándole a sacar. Para acá. Ahorita está haciendo un gran calor aquí amigos. Si. Si. Por eso es que también se le trajo un ventilador a ella ya. Ya esté un poco más grande. Porque el que tenía era bien pequeñito. Bueno un pequeño receso. Gracias ahí por el agua. Es caliente. Si está bien caliente. Imagínate. Bueno en la noche es saber verdad. Si ha de ser. No vamos. Si ha de ser más caliente. Si ha de ser tal vez un poco más fresco. Porque en el día como la lámina está caliente. Si. Ajá. Pero ahorita creo que las vecinas le van a arreglar ahí. Ajá. Ya para meter todo amigos. Porque aquí están todavía las cosas. Y ya vamos a ver cómo le queda ya bien ordenadito a ella. Aquí van. Uy si ya está listo dicen. El cuarto. Aquí van Marito y Atilio. Ya vamos. Vamos a ver. Falta todo esto. No regalamos. Y ya vamos. Sí. 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 Y. Sí. ¿Cómo la van a meter? a ver si van a poder y tienen que levantarla bastante con fuerza se fue ya me habían flejido a ver hoy sí cama nueva hoy ya no va a estar con cama prestada gracias a alfredo que mandó este regalito para doña ángela se acuerda que usted quería ir donde él a solicitarle ayuda a mí siempre le ayudó hasta una cocina le mandó si se anda ocupado pero mira aquí está el aporte de él hasta se nos unió ahí a tilio bien bonito está el ropero que le trae ese lo vamos a poner ahí en la esquina sí ahí queda bien y lo demás gracias ahí a nuestra amiga angelita lo vamos a colocar acá el trastero, la mesa y la refri también es prestado ajá pero mire que caliente es aquí verdad que barbaridad no pega pero nada nada de brisa sí cuál es el que tenía el ventilador sí es que no ese no alcanza pero ahí también me lo enviaron uno alfredo ese es el ropero es que tiene llantas así es más fácil moverla ahí está si eso veo va ahí está el regalo a tilio ahí en la esquina así o así porque quede así 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 para que tenga vista qué bonito mire qué bonito está hoy sí va a tener donde guardar ropita sí porque en el suelo aquí la tengo ajá mire que no es tan pequeño este cuarto no piense que se vea así ajá pero sí está bastante amplio sí porque estábamos pensando eso de que a saber si le iban a caber las cosas pero sí ya lo que hace falta ya va a quedar en esta esquina ajá tiene conectador ahí ahí este le va a quedar bien la refri solo de este ajá ahí le va a quedar bien la refrigeradora voy a quitar esto qué trae ah la cocina ahorita ahí para mientras mire hay que quitarle ajá porque hay que quitar eso este la refri le va a quedar bien ahí mira hay un conectador ahí ajá bonita entonces todo eso queda ahora la refri ajá para que cierren la insalita pongamos ajá eso es aquí ajá le pasé la cocina para ahí amigos cerca ahí de la salida porque muy acá por lo caliente no va ahí la refri ahí está la refri vaya amigos así ha ido modificando miren así va a quedar cocina mesa refrigeradora ahora porque ahí está el ahí está el cosito ese entonces aquí va a ir el trastero ahí está el tomamiento solo ese año ajá va ahí quedó mira tilio el área de la cocina ajá aquí está ahí todo bien miren amigos pero miren acá falta arreglar esto ahorita lo que vamos a hacer es meter ropa ya se va viendo diferente miren amigos aquí los chicos están armando ayer para dejarle ya listo verdad que pueda usar y aquí está colocando ya la ropa en su nuevo ropero doña ángel qué diferente miren amigos hoy sí se siente fresco con el ventilador este sí le va a dar frescura y por ahí traemos más más trastes y por aquí traemos más regalos miren amigos que esto esto viene de parte mía por acá le traigo unas cacerolas a doña ángel mira doña ángel aquí le traigo unas unos trastesitos miren ajá dáselo ahí ahí está miren eso se los vamos a dejar acá miren en el trasteo uy ya le sacaron la vajilla miren vaya a ver miren qué bonito qué bonito vaya miren amigos eso se lo sacamos de aquí vaya hoy sí va a tener bien bonito aquí plato hondo mastaza y le traigo este para que haga sopa o cosas frijoles estoy sudando está terrible sí es que pero sí ese tiene muy caliente con eso este tiene que tenerse allá sí allá qué bendición miren qué bendición miren cuántos regalos vaya puso esto y aquí y están colocando lo de la cama miren amigos cómo quedó el trastero olla tacerolas platos miren qué bonito hoy sí ahí está trastero ah si faltaba la licuadora cabal le va a quedar ahí también la cocina ya está instalada ya sí vaya miren qué bonito ahí está hoy sí quedó qué bonita se puede sentar ahí miren ahí le va a pegar el aire aquí nos vamos a sentar ay estoy sudando amigos wow pero hoy sí ya quedó hoy sí ese sí le pega a ver ese sí ese era el que tenía ese le daba pero en los pies sí en los pies vaya miren qué bonito quedó ya ves que sí todo todo quedó bien y ya ella metió la ropa ya la metió ahí ahí está ahí está ajá vaya doña no sé si tiene algunas palabras aquí para todos los amigos que que me le han ayudado sí este lo primero que le digo que Dios me lo puede bendecir a todos que este me dieron esta línea yo no tengo cómoda porque usted sabe que Dios es el único que puede pagar por nosotros los pobres pero le van a venir varias bendiciones a todas estas personas y a ustedes en general Dios me lo bendiga mucho nosotros vamos a regresar otro día fíjese porque vamos a esperar que usted pueda conectar la refri para traerle algunos alimentos que pueda meter usted ahí ajá y a ti ¿leos qué dice? algo con calor con calor yo creo que estoy sudando más que ustedes la verdad que de todo corazón vamos a ayudar gracias a la gente que aportaba ahí que Dios se los pague y se los multiplique así es porque hay muchas necesidades uno quisiera ayudarle a todos pero son muchos pero muchos casos uno trata de ayudar en su momento aquí y allá pero siempre hay muchos muchos casos y pues entre todos así es como se logra hacer las ayudas muchas gracias y sé que le va a servir mucho sí me va a servir de bastante porque todo esto lo necesitaba ajá pobreza no podía obtener nada y hoy es propio todo ya suyo yo voy a dejar la factura de el ropero el ropero de ajá tiene garantía entonces le voy a dejar de la refrigeradora yo también ajá pero como le tengo que mandar la foto a la amiga quedó no como yo voy a regresar ajá en otra avenida se la traigo porque sí tengo que enviarle las fotos ahí a la amiga entonces aquí ya quedó todo bien bonito hasta ordenado le dejamos mire porque usted dijo ya voy a ordenar yo dijo al inicio pero no pero sí gracias a ella a tilio a su hermano alfredo que se nos unieron acá verdad y a nuestra amiga angelita también que gracias a todos ustedes pues pudimos traer todos estos regalos aquí mire para doña ángela ya le quedó ordenadito y pues nosotros vamos a regresar este en otra ocasión ya para traerle alimentos porque nos hace falta esa parte así es de que así vamos a hacer oiga amigos ya no me quedó lugar ahí de hacer el cierre del video porque sí ya no aguantaba ahí el calor gracias a dios ya este logramos bendecir a doña ángela gracias a todos ustedes acá alfredo larín a tilio larín a nuestra amiga angelita y doña ángela pues quedó muy feliz por todos esos regalitos que pudimos traerle creo que no no se imaginaba todo eso y gracias a dios pues todo salió bien nosotros vamos a regresar otro día ya para traerle lo que son víveres así de que de mi parte amigos esto ha sido todo quedan invitados que nos vamos a ver hasta un próximo que nos vamos a ver y nos vamos a ver y nos vamos a ver Gracias.